¡Suscríbete al canal! 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 En la fiesta de mi barrio no puede faltar El arte y el salero y sobre todo el compás Suena la guitarrita, la guitarrita sigue sonando Y mientras que tú me bailas, primita mía yo te voy cantando Tirititán, cantero, tirititán, cantero, con este tirititán, te digo prima lo que te quiero Tirititán, cantero, tirititán, cantero, tirititán, cantero, con este tirititán, te digo prima lo que te quiero, pero Y dicen que es la fiesta de mi barrio Y eso hay que es el que sabes nuestro tirititán, cantero, tirititán, cantero, tirititán, te digo te quiero La edición de esta semana de Está en mi calle vuelve a uno de los barrios más emblemáticos de Úbeda, a la Puerta del Sol, al barrio de la Puerta del Sol, que celebra sus fiestas este fin de semana dedicadas al apóstol Santiago, que es su patrón. Y como ven ustedes, creo, o por lo menos ya pueden oír, se está desplegando parte de la parafernalia necesaria para celebrar unas fiestas en condiciones, en las que no puede faltar la cabalgata de gigantes y cabezudos. Nicolás, ¿dónde estás? Bueno, me espero, que ahora mismo no puede, dice que corte. Bueno, vamos a seguir grabando, porque esto de cortar, si es que no se puede cortar. Nicolás, ¿cómo vamos a cortar este momento tan importante en el que tú estás abrochando? Nada, tú tranquilo, tranquilo. Sí, yo estoy tranquilo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Nicolás? Mira, déjame un poquito trabajar, hombre. Venga, venga. Está abotonando, eh. Está abotonando la... Esto debe ser la levita del rey o de la reina. ¿Esto qué es? Juan Ángel, ¿qué es? ¿El rey o la reina? Es una sorpresa esto. Pero vamos a mirar lo que es. A ver. Creo que es reina, eh. Bueno, eh... El rey, la reina del gigante cabalgata. Ahora, he quedado con los miembros de la Junta Directiva, con mi amigo Paco Ruiz. Voy a ver si están por aquí. Paco. Hola, ¿qué tal? Mira, es que he intentado que Nicolás no... Pero está muy liado ahora mismo y... Ahora, cuando termine. Ahora, cuando termine. Se lo toma en serio esto, eh. Sí, sí, sí. Hombre, es más apañado. Es que lleva muchos años. Es que lleva muchos años. O sea, pero es que es un asunto serio. No pensamos que montar una cabalgata de gigantes y cabezutos es una cosa cualquiera. Bueno, es que lleva muchos años ya detrás de eso y lo sabes, ya vas a tu, ¿verdad? Tú vas a decir yo. Paco, me es un placer estar otra vez aquí contigo, eh. De verdad que sí. Y que veamos muchos años. Te veo muy bien. Veamos muchos años, ¿no? Sí, hombre. Claro que llevamos años. Claro. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta en esta nueva edición de la fiesta? Muy bien, muy bien. Hombre, es que proyectar la gente, empezar a trabajar antes para que salga todo bien, para que no se te eche todo encima. Y lleváis ya unos días trabajando, ¿eh? Sí, llevamos, pues ya entre los libros, la programación y todas las fiestas que hemos tenido, pues llevamos más de dos meses. ¿Dos meses? Esto no está pagado. Esto no está pagado, no. Bueno, por lo en fin, si alguien tiene que ver quien lleve la rienda de algo, ¿no? Si no, todo... Y tú, por lo que veo, no tienes relevo a la vista, ¿no? Que no quiere que me vaya, que no quiere que me vaya, pero ya tienes que irme. Sí, allá está. Bueno, espero que no, porque el día que tú dejes la directiva, hombre, lo mismo ocurre, es un milagro, pero tiene que ser un milagro, alguien hace algo mejor que tú, pero eso sería un milagro. Bueno... Lo normal será que si tú te vas, falte algo importante. Que lo hagas igual. Que lo hagas igual. Y la experiencia tuya, ¿qué? Bueno, bueno, por experiencia, que vaya nosotros también entiéndose que esto no es para uno solo, esto estamos muchos. Bueno, a ver, ¿quiénes son? Veo que tienes aquí algunos de tus brazos derechos. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Salva. El tesorero. El tesorero. El tesorero. El tesorero de los dineros. Vamos a ver, atención, venimos para acá. Hablando de lo que le estabas diciendo a Paco del sustituto, lo que pasa es que está poniendo... ¿Hay relevo o no? Es un nivel muy alto, ¿eh? Ha puesto un nivel muy alto y entonces el que quede lo que salga, lo va a tener complicado, ¿eh? Eso lo estaba diciendo. Exactamente. Que sería un milagro que alguien lo hiciera mejor que él. Igual. Peor es, peor. Peor puede ser, pero mejor que él es muy. La verdad, la verdad te digo que hay que agradecérselo públicamente y ha puesto un nivel muy alto, se lo ha currado. Claro, que será el que lo hemos puesto. Y, bueno, pues ha tenido buena gente a su alrededor, como observa, los colaboradores, como decimos. Este sí es una persona importante, ¿eh? Nos movemos detrás de él. El que está pendiente. El que está pendiente. Yo te lo digo, oye, el día que se vaya es, pues, vamos detrás. Y oíme, las fiestas de la Puerta del Sol son de la mejor rica del pueblo. Bueno, lo que pasa es que tú tenés en cuenta... Sin despedecer ninguna. Exactamente. La crisis está afectando a mucho y más, a la fiestacilla de barrio. Pues eso es lo que quería comentar con el tesorero. ¿Cómo va la...? Recortando, como todo el mundo. Vamos a ver, escucha, ve recortando. Pero, ¿cuántos debe el ayuntamiento? ¿Cuántos debe el ayuntamiento? Yo no sé exactamente lo debe. Ni lo sabe el tesorero, ¿no? 30 millones pesetas. Casi 30 millones pesetas. Pero eso es... 30 millones. A todas las asociaciones, a la federación. A todas las asociaciones. Excluida la federación. Todos iguales. A todas las asociaciones y a... ¿Eso son 30 millones? ¿Son cuántos euros? Pues 30 millones, pues... 6 por 5, 30. 6 por 5, no, 60.000 euros, ¿no? Más o menos, ¿cómo es? No, son 10 millones, 10 millones. 180.000 euros. 180.000 euros. 180.000 euros, aproximadamente. ¿180.000 euros de de deuda tiene el ayuntamiento con la federación? Y eso ya tienen que estar pagándolo porque eso ha pasado ya por el defensor del pueblo y ya hay una carta firmada como que se han hecho represables para pagar las asociaciones todos los años o lo que vaya a ir rebajando. ¿Y el defensor del pueblo qué capacidad ejecutiva tiene para que el ayuntamiento pague? No, porque ha pasado por el defensor del pueblo para que... ¿Y qué dijo el defensor del pueblo? Que ha ganado, que ha ganado, claro. ¿Pero ha pagado? Ha pagado nada más que un pago. Si no, tiene un duro. ¿De cuánto? De 1.800 euros. Que es la décima parte, el 10% de la deuda, ¿no? Hace tres años que nos lo dieron. ¿Tres años? Y en tres años no había... No había cogido un duro. ¿Canino? Nada. ¿Y cómo se paga todo esto? Pues gracias a los locales y al libro que tienen en tus manos, gracias a todas las firmas comerciales que gracias a ellos se sacan un dinero, ¿eh? Se sacan un dinero de creación porque colaboran y quieren colaborar con nosotros siempre todos los años y la verdad... Con la crisis que hay, hombre, le tenemos que dar gracias porque han colaborado todos los de todos los años. Todos. Esto se lleva la mitad a la imprenta y vamos partiendo el burrico la mitad. Porque hay que darle la mitad a la imprenta también, hombre. Y luego en Navidad, en el niño, se venden un montón. Entonces eso, querrás que no querrás, todo el año trabajando con ellos... En Navidad vendemos 800 y pico en Navidad y en el niño 400. Un duro también es para aquí, que no es... Se cae un dinerillo, ¿no? Dinerillo, pues claro. Gracias a eso estamos... Gracias a eso, a vuestro trabajo para hacer el libro y a otra donación... Los viajes también que hacemos, los viajes culturales que hacemos, a las playas, a todo como sea lo otro, que si dejan un duro también es para aquí, que no es para la junta directiva, ¿me entiendes? Que ya, que ya. Que no se queda la junta directiva con esos dineros. Que no es para comidas ni para cenas de trabajo, ¿no? No, 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 eso es para colaborar en el barrio, para todas las cosas. Para colaborar en el barrio, bosque, la lotería, todo. Oye, pero el barrio lo tenéis muy majo, ¿eh? Bueno, sí, ahora llevamos una temporada que está bien limpico y la verdad ahora estamos en fiesta que se merece que esté un poquillo más reconocido, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Las fiestas son precisamente para lucirse, ¿no? Sí, exactamente. En Calanay, en las calles, con la idea de la policía local, que se han interesado en que el barrio esté bien señalizado y la verdad pues tenemos que agradecerle. Oye, se ha cambiado la señalización del barrio, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Bien, bien. ¿Mejor que antes? Bueno, claro, por lo menos es el mercado donde tiene que aparcar. Una vez en octubre es lo mismo de entrar por una calle y salir por otra. Bueno, pues vamos a dejar a Nicolás que siga, ya ha tenido de vestir a... Ya lo tiene que vestir, ¿no? Ya lo tiene que vestir, tío. Al final sabemos que era la reina. Es que bonito haber dejado. Hemos tenido que levantar los faldones para poder ver la cosa, ¿no? No creáis, ¿eh? Eso ya tiene mucha solera, ¿eh? Bueno, pues a ver si al final podemos volver y coger a Nicolás. Vale. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a ver cómo está. Hombre, caramba, si tenemos el patrón ahí, ¿no? El patrón ahí. Vamos a por el patrón. Lleva 14 años de estar ahí. 14 años de estar ahí. Yo un respeto, que lo respeto a todo el mundo. 14 años y nadie le ha dicho... Nada, nada. Salvador, vente para acá. Hombre, a ver, vamos a apartarnos para que pueda Juan Ángel con la cámara sacar... Sus macetas, ahora en el verano, pues siempre las macetas puestan más. Las macetas, ya los para el invierno, le ponemos sus pilistras a todo alrededor. Que aguantan más, ¿no? Aguantan más. Aguantan todo el año. Y que limpios tenéis hasta los cristales. Sí, hombre, sí. Las mujeres, aquí mujeres en el barrio. 12 mujeres empezaron... Ella se pone de acuerdo y ella lo limpia. No me digas, hombre. Y los escalones están... Lo hemos hecho nuevo, eso lo hemos hecho este año, la obra. Usted me diga los escalones de mi bloque de piso. Es curioso, ¿eh? Se ha quedado chulo. Se ha quedado chulo, chulo. Y todas las mujeres, pues se han hecho ya unos grupos. Y se lo mantienen limpio y lo mantienen. Sí, que sí, que está impecable, ¿eh? Tenemos mantenimiento bueno, mantenimiento y... ¿Qué vamos a ver? Si ya que lo tenemos, tenemos que mirar por todo. Y esto estaba ya, la esa estaba fea. ¿Y a qué tal se porta el santo con...? Bueno, yo creo que ahora mismo... O somos muy buenas personas o ellos son buena gente porque nos están ayudando. La verdad es que te digo, nos están ayudando. Y con respeto... ¿El santo apoya más a la gente de izquierda o de derecha? Yo creo que los santos son apolíticos, ¿no? ¿A políticos? Bueno, pues si hay alguno que le gusta el poquete, es pato, es pato. ¿Qué es pato, no? Este es pato, ¿no? Este es pato, es pato. Nosotros le rezamos, para ver si nos toca la lotería, que llevamos ya 30 años jugando el mismo número. ¿Y qué dice el santo? No nos contenta ni nos dice nada. Estamos en serio, estamos en serio. No, el santo dice que hay otros más necesitados. Es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Entonces, por eso no te puedes discutir con él. Luego, así hablando de las mujeres que colaboran, hombre, no todas las que, como dicen acá, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero gracias a esas 10 mujeres o 15 mujeres, mira cómo está todo, míralo, y esto es una base, ¿sabes? Bueno, que yo lo veo, que me parece mal, que yo no sé si se puede apreciar o no en la imagen, pero que está limpísimo, que está curioso que los restores tienen una transparencia y que esto está precisamente a la calle, que está vendido, vamos. Todo el mundo lo respeta. Es maravilloso. Es una cosa que se ha respetado mucho, se ha respetado mucho esta imagen y sobre todo Ojalá ese ejemplo cundiera en general para todo el mantenimiento de todo el mobiliario urbano, ¿eh? Todo el mundo, todo el mundo. ¿Cómo tenéis vuestros parques ahí abajo? ¿Cómo lo están cuidando? Estamos muy normalmente ahí. Sí, a ver, a ver, a ver, regular, dices tú, lo rompen. Ahora no estamos regular, pero están limpiándolo y están... Limpio, sí, pero ponen los sillones esos, lo rompen, ponen la farola, la rompen. El mobiliario se rompe, ¿no? La gente, los cuatro, y son cuatro, que no son más, son cuatro, pero... Vigilancia es lo que falta. Falta vigilancia. Falta policía, ¿no? Correcto. Falta vigilancia y manos duras. Ya no sé yo de qué tema tenía policía como sea, eso lo estuvimos hablando nosotros aquí con los políticos que andan hasta aquí ahora. ¿Y qué os dijeron? Pues que sí, que iban a intentar de... porque yo les dije, vamos, yo creo que vale la pena pagar a un tío, un suerdo, que no estás pagando bancos y farolas. Y al final sale más caro. Claro, cada mes. Y sobre todo la imagen que da tener el mobiliario roto es... Mira, yo estoy ahora por ahí, precisamente, está ahora... Poco europea. Aunque no venga la mano, he estado unos días por ahí fuera, de vacaciones. ¿Dónde está? Envenido. Mira, hay un parque allí, que de verdad es... Ahora, ves el policía con su moto, cada 10 minutos, cada 20 minutos, porque estuvimos sentados allí, y lo ves pasar para acá, para allá. Y lo tienes limpio, y sobre todo, todo el mobiliario, y todo nuevo. Se rompen las cosas del uso. Pero aquí lo que es una lástima, que ponen hoy los muebles, porque los ponen, porque los vemos que los ponen, las farolas, las fuentes, y a los tres días las han roto. Entonces yo creo que... Que falta vigilancia. Y aparte de la vigilancia, es falta de civismo, porque yo te iba a decir una cosa, y si le te doy la razón, a todos los alcaldes que han entrado, le doy a todo la razón. No podemos tener los parques siempre llenos de cadenas. Tú no puedes tener un parque cerrado. Eso, el parque tiene que estar abierto. Hay que trabajar el civismo y la vigilancia policial. Exactamente, exactamente. Pero ahí si le doy la razón, a todos los alcaldes que han entrado, nos han dicho lo mismo. Juan, no podemos poner cadenas y puertas a los parques. Los parques tienen que estar abiertos. Que la palabra Ulises es un parque. Parque público. Exactamente. Muy bien. Bueno, veo que hayan montado escenario. Sí. Este está más chico que otros años, ¿no? Sí, un poco más chico. Me han quitado dos metros. No han recortado dos metros. Ah, la crisis va a recortar dos metros. Dos metros, sí. Y no se caerán los músicos por los lados. Pues por eso, como no tenemos aquí, no hay como esas cosas de decir que hay un técnico que dice que me faltan dos metros para montar mi espectáculo. Y si no, no lo pone ahí, no toco. Pues aquí no tenemos que apuntar. Si no, pues echamos los muebles a la calle. La mitad. Bueno, en fin. Si no que toquen aquí en el suelo. En el suelo no pasa nada. Vamos a ver. ¿Cuál es el programa que tenéis preparado para las estaciones públicas? Bueno, pues tenemos para esta tarde, tenemos la cabargata de... No, no es a nosotros que están ahí. Tenemos la cabargata de Gigante y Cabezudo, esta tarde a las nueve de la noche, con la banda de tambores de la... Yo llevo aquí la chuleta, ¿eh? Si, si, ya te la sabes, ¿no? Sí. Tenemos con la banda de la... ¿Cómo le dicen la... Virgen de Gracia? Tenemos la banda y con neta. La verdad, a la noche, pues tenemos la orquesta de Florida. De Linares, preciosa, que canta muy bien, actúa muy bien, muy bien. Y ya pues estaremos hasta las tres de la mañana y echaremos el día así del viernes. Y ya el domingo, el sábado, pues tenemos la orquesta de Caramelo, que estuvo el año pasado aquí, que se portó muy bien y por eso... Que dejó un buen sabor de boca. Exactamente, y este año pues la hemos contratado a los mismos. Muy bien. Y a las doce de la noche cortan para una velada flamenca, que cantará el Tato, Niño la Calme, Paco Sánchez y el Perejía de la Guitarra. Gente a la que conocemos y a la que queremos mucho, ¿eh? Sí, hombre, claro, es del barrio, es del pueblo y del barrio y hay que darle vida. Para que venga a otro lado, pues más vale que darle a nosotros vida a todo eso. Que todo el mundo tiene que acordarse por la gente que hay aquí buena en su pueblo. Y tienen muchos medios y además lo hacen muy bien. Exactamente. Y ya después de poder entrar a través de la orquesta hasta las tres de la mañana. ¿Hasta las tres? Hasta las tres, sí. ¿Y los vecinos qué dicen? Porque habrá que ver los vecinos de aquí, de la esquina. Están acostumbrados ya, están acostumbrados ya. Esto se lo tienen. Son cuatro días y hay que aprovecharlos y hay que... Esto tendrá que madrugar mucho. Yo creo que madrugada ya te diría otra cosa. Y ya el sábado, el sábado, pues tenemos... Bueno, tenéis, ¿qué vais a tener? ¿Churros? Sí. O sea, que no va a faltar de nada, ¿no? Nada, tenemos aquí un chiringuito que lo pone los hermanos estos, los hijos de planta, José. Sí. Esta es una de esas de patatas, la churrería que la pone ahí. Ah, ahí se la pone, ¿no? Sí, la churrería abrirá el sábado por la mañana y el domingo también por la mañana también abre para que todo el que quiera, churros, chocolate, que venga a recogerlo y que venga a comprarlo. ¿Entendés? Bueno, pues vamos hacia donde, a los cacharritos. Ahí tenemos una de Chirupichón. Hombre, ¿qué sería una feria sin un Chirupichón? Sí, aquí le ponemos... Hay mucho pichón. Aquí ponemos... Oye, quedan muchos pichones todavía. Por el mundo, no. ¿Hay pichones? Sí, quedan bastante, quedan bastante. Sí, para tirarles, ¿no? Esto es lo típico de nuestras fiestas y ferias de húmedas y todo, hombre, la casemida. Ah, y nosotros le ponemos de silla. Aquí viene la gente asentada. ¿Aquí, sí? ¿A todo esto? Y esto es la grada natural, o sea, del nivel de la calle, ¿no? Se llena y yo ven... Se pone silla. O sea, este tránsito que hay entre la calle Villacarrillo y la calle... Perdona, ¿cómo? Esa es la calle Quesada. La calle Quesada, esta calle, ¿no? Sí. ¿Os sirve de grada natural por el... Sí, 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 aquí la gente se sienta, el nivel... Esto ya es mucha, mucha, mucha batalla, mucha batalla. Claro, así las cabezas no molestan, ¿no? Esto se pone que luego desde aquí, el de adelante no le estorba. Claro, claro, no, está muy bien. Bueno, pues... Está el barrio limpio, ¿eh? No está mal, está bien. No, lo tenéis muy bien. Hay que estar siempre también con ellos, porque primero que falta esto, falta lo otro. Aquí se siente. No está mal, no está mal la cosa. Sí, 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 hay buena gente. Bueno, y este sería el recinto de... El parque de atracciones. El parque de atracciones. El parque de atracciones. Aquí está la gente montando. Está montándolo. ¿Habéis contactado vosotros con los feriantes o a través de la asociación de feriantes? No, no, nosotros con ellos, nosotros le damos al sitio, nosotros le damos al sitio, que ellos monten sus espectáculos, sus atracciones, y nosotros pues no le cobramos nada, nada, nada. No pagan pedazos. Nada, no pagan nada. Todos no pagan nada, nosotros vamos, desde que entramos aquí, ya llevamos 18 años. ¿Son los mismos todos los años? Sí, sí, son los mismos. Ah, los mismos. Y nosotros pues no le cobramos nada. Vienen los pobres también hartos de pasafotillas por ahí, los que vienen aquí y le cobran unos medios y hay que quitarle... Y que van a montar unos... un tío vivo, ¿no? Sí, aquí ven los caballicos. Caballicos y ahí los caballicos de choque, ¿no? Y aquí los coches de choque. Y allí más arriba ponen un globo, también más arriba. Muy bien, ¿no? A ver. Y hay precios... Oye, ¿y eso de la... cómo lo lleváis? ¿Los tickets, los precios para los chavales? ¿Hay un día para...? Eso es, el día del niño es lunes. Ah, hay un día del... Qué bien. Lunes. Pero tenéis muy bien cerrados, ¿eh? Igual que la fiesta grande. Sí, 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 sí. A lo grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero hombre, aquí tenemos... No es barato montarse... O sea, que para una familia que tenga un par de críos... No es barato, claro. No, la verdad que no es barato. No es barato. Lo que pasa es que los pobres también tienen que buscarse la vida. Esto tiene mucho movimiento, mucho trabajo y la gente, pues, la verdad, pues, tiene que... Este mañana quédate a seis de la mañana cuatro o cinco tíos. No, no. Está claro. Luego después... Dale dinero, no está ahí, no está. Luego, a cuando se van, cuatro o cinco tíos para echarlo, eso. Eso vale mucho dinero. Aquí no pagan sitio, porque aquí no... Pero, claro, y en alguna ventajilla, pues, te lo ponen en el precio. ¿Sabes? Muy bien. Bueno, pues, yo no sé si nos queda algo más que apuntar, salvo invitar, ¿no, Paco? Y Juan y Salvador. Paco, que haga invitación a todos. Bueno, y este fichaje que nos lo hemos presentado. ¿Dónde está? Antonio, hombre. Que nos ayudas tú, hombre. Ven, vamos. Antonio, di algo, caramba, que llevas todo el rato con nosotros y lo has dicho. Aquí, aquí en el barrio. ¿En tu barrio? Sí. Tú todos los años participas en la cabalgata, me han dicho. Vaya. ¿De qué participas tú? De toro. ¿De toro? De toro. ¿Se ríen? ¿Por qué se ríen? No, hombre, Antonio, buenas tardes. ¿Por qué se ríen? Porque es mejor Paco. Ahí está. Muy bien. Fíjate, tienes un entusiasta, ¿eh? Paco, tienes un entusiasta. ¿Eh? Que tienes un fan entusiasta, ¿no? Eso sí. ¿De qué es el mejor? Yo no le porto tampoco como lamentar con ellos y ellos ven, las personas así lo que quieren es cariño. Y como le da cariño a la edad mitad, pues se portan lo mismo contigo. Bueno, pues si os parece, vamos a despedir el programa de una forma singular. Te voy a pasar el micrófono, Paco. Invita a todo el pueblo de Úbeda. ¿Qué digo? A todos los pueblos de todos los lados. A todo el que quiera. A que disfrutan. Toma. Bueno, pues darle las gracias a Tele10 de que viene a hacer un reportaje aquí de nuestra fiesta y nosotros invitamos a la Junta Directiva a todos aquellos que quieran visitarnos, lo mismo que sea de Úbeda, que de la Torre, que de donde sea, que lo admitimos con los brazos abiertos. El día, el domingo, tendremos un acto de convivencia que también le invitamos a que tomen una cerveza con nosotros para cambiar de pensiones y hablar de cosas que son buenas para el barrio y son buenas para Úbeda. Así que, buenas tardes y que lo paséis bien, esta fiesta, compañía con nosotros. Vale, hasta luego. Bueno, pásame el micrófono que se te quita el empleo, que lo haces muy bien. Yo ya tengo relevo en ti. Esta fue la edición de esta en mi calle, nuestro barrio, nuestra calle, la Puerta del Sol. Que ustedes lo pasen bien. Y en la fiesta de mi barrio, lo siento, primita mía, no puedo besarte un labio. En la fiesta de mi barrio, yo no puedo faltar. Me llevo mi guitarrita y me pongo a ir a cantar. Mi amigo toca la barba, la niña se pone a bailar. Y yo canto una letrilla que me acabo de inventar. Tirititán, cantero. 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 Tirititán, cantero.